En el Instituto Mayor Campesino se llevó a cabo el primer encuentro regional 2021 Avances en Reconversión Productiva hacia Sistemas Agroecológico. De este proceso hacen parte varios municipios del Valle del Cauca. Gracias a Dios por este espacio tan importante para las comunidades del centro y sur del Valle del Cauca. Estamos en un encuentro muy importante en agroecología, en los temas de producción limpia. Aquí tenemos beneficiarios, somos un convenio que tenemos suscrito con la Fundación Ser Innovador y la CBC. Es el convenio 082 donde tenemos 17 cuencas priorizadas en el Valle del Cauca y a esto corresponden 92 beneficiarios. Entonces hoy le tocó a los beneficiarios del centro y sur del Valle del Cauca. Desde la Dirección General, en nombre del Director Marco Antonio Suárez, estamos apoyando a este convenio con la Fundación Ser Innovador, que es un convenio 082 para el fortalecimiento del tema de reconversión productiva. Se está priorizando en 17 cuencas para un total de 92 beneficiarios. Este convenio tiene como objeto aunar esfuerzos técnicos, esfuerzos económicos con las comunidades con el objetivo de conservar y manejar el recurso suelo. Con este tipo de eventos, charlas y capacitaciones, se espera que los productores de este sector del Valle del Cauca se consenticen frente al tema agroecológico. Esto es para fortalecer, digamos, el tema a los productores de campos en tema de reconversión productiva, pero enfocado al tema agroecológico. Significa que el productor sea un productor agroecológico que oferte, digamos, los productos orgánicos sin necesidad de utilizar los insumos agroquímicos, o sea, que sea amigable con el medio ambiente. El objetivo es que estos cinco productores aprendan, compartan con nosotros conocimientos, nos enseñen también, sensibilizarlos en el manejo y uso de recursos suelo, enseñarles a ellos en la parte de educación ambiental, la responsabilidad que tenemos todos en manejar, conservar y cuidar los recursos naturales. Ante el cambio climático y lo que está dejando la ausencia de trabajo en el campo, se hace necesario que quienes todavía laboran la tierra, hagan parte de estos procesos de reconversión productiva hacia sistemas agroecológicos. Estamos volviendo a los procesos agroecológicos, a la agricultura limpia, porque en este momento es una necesidad premiante para la región, para el departamento y para Colombia y la humanidad entera, porque es que si no volvemos a los procesos limpios, a cuidar el medio ambiente, a proteger el agua, a volver a comer alimentos sanos, y nos va a ir muy mal, porque la madre de Chiara nos está pidiendo a gritos de cambio. Aquí los estamos invitando a ellos a las buenas prácticas, trajimos unos expositores muy importantes en lo que es la agroecología, tenemos al profesor Guillermo Castaño Arcila, tenemos a Gustavo Ramírez, al ingeniero Gustavo Suárez, donde han venido a exponer sus vivencias, sus prácticas, todo lo que conocen con relación a la agroecología. En el caso del centro del valle, los campesinos que están comprometidos con la tierra, adelantan trabajos en pro de mejorar la misma. Primero estamos produciendo los abonos orgánicos, en composteras, haciendo lisiviados, multiplicando los microorganismos eficientes del suelo, y volviendo a una tecnología limpia a la que nos enseñaron nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, entonces queremos volver a tener esa agricultura limpia y a tener semillas autóctonas de la región, semillas que han ido perdiendo, entonces ese es el proceso que estamos haciendo. Con este tipo de eventos y llegando a los campesinos, quienes son la razón de ser de que hayan alimentos en los hogares, se espera seguir fortaleciendo el proceso de cultivo a través de los sistemas agroecológicos. El mundo está viviendo hoy en día un momento decisivo y lo que puede garantizar la continuidad de la humanidad y de la civilización, es la estabilidad en la soberanía alimentaria y el agua y las semillas. Y eso es lo que hace la agroecología. Es decir, usted no puede pensar en una sociedad del futuro sin agroecología. La agroecología, aparte de ser como el resumen integrador de un pocorón de disciplinas académicas, porque es la que integra esas disciplinas, es también la que puede garantizar el futuro de los alimentos, el agua y los bienes naturales de la humanidad. A sus 81 años de edad, Guillermo Castaño Arcila Martínez, como se hace llamar, tiene el convencimiento que la agroecología es fundamental y prioritaria en beneficio del ser humano. Yo soy fundamentalmente de origen campesino, yo soy campesino, mi cultura es la cultura campesina y no creo que la humanidad tenga otra salida sino esa. Yo creo que el centro de nosotros, de la supervivencia de la humanidad, va a estar consignada por alimentos, aguas y semillas. Y eso lo tiene la agroecología. El tema agroalimentario data de tiempo atrás, por eso él y su familia lo siguen promocionando, como un estilo de vida necesario para la humanidad. Nuestros antepasados, nuestros pueblos originarios, fueron los que hicieron los primeros sistemas agroalimentarios, los que primero hicieron agroecología y después nuestros padres y nuestros abuelos tenían en el caso de las zonas cafeteras las expresiones de agroecosistemas inmensamente equilibrados. Hicieron posible que hasta los años 70 la situación de los pueblos fuera pues inmejorable, no es cierto, desde el punto de vista económico. Colombia fue una de las mayores potencias en el café, en el mundo. Castaño Arcila, quien es reconocido en el mundo de la agroecología en Colombia como uno de sus impulsores, deja esta reflexión. La vida de la humanidad depende de los alimentos, entonces simplemente ¿quién va a manejar los alimentos? Si los alimentos los sigue manejando la humanidad a través de su sociedad, llamémosla así, o si va a caer en manos de grandes empresas productoras de alimentos que simplemente nos van a regresar al esclavismo, y aún no esclavos gorditos como los que se vendían en la época de los esclavos, sino el esclavismo como forma de control de población, como otro elemento, ¿no es cierto? Don Guillermo, que es un referente para la reconversión productiva hacia sistemas agroecológicos para los campesinos, hizo parte del encuentro realizado en Buga. Uy, ya no es Pablo Aiza, CNS Noticias, Buga.